Chaparrita, chaparrita Con tus labios en coral La frescura de tus labios La tengo que saborear Tus cejas y tus pestañas Me provocan al mirar Tu boquita chiquitita Tu carita angélica Música De tu pelo y tu cintura Música Yo me quisiera enredar Música Para hacerte un cariñito Y así poderte besar Música Chaparrita, chaparrita Música Quisiera ser tu coña Música Para colgar de tu cuello Música Y en tu pecho descansar Música 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 Música